A pesar de los difíciles momentos que vivimos a causa de la confusión sanitaria, en Taiwán el béisbol ya regresó, y a pesar de que los encuentros se realizan a puerta cerrada, el pasado fin de semana se pudo escuchar el canto mágico del playbol, y la madrugada de este viernes el ex lanzador del Guerrero de Oaxaca, Esme Rogers, hizo su debut con los China Truth Ballers. Rogers, uno de los cinco dominicanos que milita en esa liga oriental trabajó su vida durante siete entradas, y si bien estuvo sentado en un barril de pólvora ya por el cinco capítulo, solo permitió una carrera, seis imparables y recetó once ponches en una de las mejores salidas del ahora nuevo abridor de la novena marina. Es verdad, esta liga está en pleno desarrollo, solo cuenta con cinco equipos, su nivel de competencia te permite ver marcadores apabullantes gracias a la poca propiedad de su luchero. Sin embargo, la afición béisbolera y las cadenas deportivas internacionales hoy voltean la mirada a esta justa donde además de Rogers, la afición a la pelota mexicana, pueden en acción a otros viejos conocidos como Vichy Libre y el dominicano José de Paula, pues tres armas poderosas del roster de los hermanos. En próximos días y con el aval de las autoridades de salida de su país, la liga de Corea del Cielo podría también arrancar su temporada y no haría aportar cerrada igual que en Taiwán. En México la situación pinta muy diferente, iniciar en junio parece prácticamente imposible para nuestra pelota, que debe esperar a julio con la intención de un calendario de poco más de 50 juegos, pero para volver a ver béisbol y más aún para volver a salir a trabajar, a la escuela, a los comercios, quienes podemos hacerlo debemos quedarnos en casa. Todo el torneo de fútbol a patentes es el gran PCT, pese a las recomendaciones para sus proyectos con actividad no esencial, platicamos con la directora del Deporto de Oaxaca, Mujerán Piense, quien reiteró, ha llevado a toda la comunidad deportiva para actuar con total responsabilidad, atendiendo recomendaciones de las autoridades. Es momento de privilegiar nuestra salud. Y tal salir a la calle para hacer actividades no esenciales, nos protege a nosotros y también a nuestras familias. Yo soy Lupita Jera, para el infarcel de Oaxaca, por favor, ir a atención.